Y como este era que jugaba Ferinola en los tazos, aquí dice sabritazos, y aquí en la parte de atrás dice sabritazos, sabritazos, eso está genial, este de Drupi me parece genial, y por la parte de atrás pues dice Tommy Jerry. Bienvenidos al mundo de Iván. ¿Qué tal? Yo soy Iván H, bienvenidos a otro episodio más, esta vez pues empezando la... ¿Qué empezamos? Empezamos la Silver Age de los tazos, yeah, y esta misma Silver Age, bueno la Golden Age terminó en el año 2000 con los tazos de dinosaurios, pero en este mismo año 2000 empieza la Silver Age, y me refiero a los famosos tazos de Pokémon G1, yeah. Finalmente llegamos a este video con los tazos de Pokémon G1, y en este pues video, en este episodio más bien del mundo de Iván, van a ver tres colecciones de Pokémon. ¿Por qué? Porque primero salieron solo 51 tazos Pokémon, perdón, tazo Pokémon, los dos se llamaban tazos 2 Pokémon, tazos, el primero solo era tazo, y luego salieron los lenticulares, que eran 30 tazos más, y pues tenía prácticamente a los 150 Pokémon clásicos, más un tazo de Ash y un tazo de Misty. Así que vamos a explorar este enorme universo y de los famosos tazos de Pokémon, que pues yo los denominé Pokémon G1, porque son First Generation, o la primera generación, y luego tal vez vimos más cosas de Pokémon, Pokémon nuevos y todo esto, pero en ese entonces, en el año 2000, recuérdense, salió la película, y salieron pues muchas otras cosas, como estos tazos de Pokémon, tal vez en otras partes del mundo salieron un año antes, un año después, pero en México y Guatemala salieron en el año 2000, no son los mismos en México que en Guatemala, son diferentes, los cambios que tienen son pequeños, pero aquí empieza la Silver Age de los tazos, con estas tres colecciones, porque primero se sacaron solo 51 tazos, que eran pues los tazos clásicos de Pokémon, y luego dijeron, bueno, ¿y por qué no hicimos la colección completa desde el principio? Entonces sacaron los 100 tazos de Pokémon siguientes, y pues para seguir en el hype de los Pokémones, ¿por qué no sacar 30 tazos más? No sé si son exclusivos del área de Centroamérica, porque muchos de estos salían en los Tortrix, y Tortrix era de Fillers, y ya les he contado cómo Sabritas absorbió la marca Fillers de Guatemala, haciendo que pues muriera uno de los grandes competidores que tuvieron, entonces en ese entonces pues ya no era tanto Fillers, empezaba a ser más unificado el asunto, empezábamos a saber que Gamesa, que Sabritas y que Fillers, era parte de la misma conglomerado, junto con Pepsi, porque Pepsi es el dueño de todo esto. Así que, bueno, primero vamos a empezar viendo el comercial. Sabritas presenta, Tomás, en busca del Super Pokémon Tazo. A raíz del regreso de los tazos, Tomás observó su tablero, se dio cuenta que le faltaba el que vence a todos, el Super Pokémon Tazo de Ash. Sabritas y Línguez quedan, llegó a Mérida y empezó la batalla. ¿Tazos? ¡Tazos! Hicieron su torre, Tomás escogió un tazo y tiró. ¡Gané! ¡Agua vence a tierra y a fuego! Ganó, pero no encontró el Pokémon Tazo, después se fue a Guadalajara, su contrincante creyó que le había ganado. ¡Gané! ¡Tazo rate! ¡Tu tazo no tiene ningún poder! ¡No vence a nada! Tomás ya atravesó la república, pasó por Monterrey, Guerrero, Tijuana, Chapa, se ha llegado. ¡Ah, Chihuahua! Se cuestionó. ¿Dónde lo podrá encontrar? Se acordó de lo que había escuchado toda su vida. Búscalo en las bolsas de Sabritas con tira. Por fin, ya era todo un entrenador. Moraleja, si quieres el Super Pokémon Tazo o algún otro Tazo, te lo repetiremos una vez más. Búscalos en las bolsas de Sabritas con tira y astrápalo ya. Bueno, eso fue un comercial bastante extraño. De... Porque nunca lo vi en su época. A pesar de tener cable y todo esto, los Pokémon no me gustan. No es una franquicia que me encante. No, no, no me gustan los Pokémon. No tengo nada de Pokémon aquí, más que los Tazos. Porque, pues sí, está bien. Yo siempre fui un Pouser de Pokémon. ¿Por qué digo que siempre fui un Pouser de Pokémon? Porque nunca jugué un juego de los Pokémon. Porque me aburren y me parecen aburridos. No tienen nada para mí. Luego, que coleccionar peluches, que coleccionar tarjetas. El juego de cartas me parecía un asco. Porque yo jugué a Magic the Gathering. Y todavía no existía Yu-Gi-Oh. Entonces, ¿de qué te podías burlar? Pues de la competencia. ¿Y cuál es la competencia más grande? Pokémon. ¿Cómo vas a jugar Pokémon? En cartas. ¡Qué estupidez! Y es un videojuego. Entonces, nunca jugué el videojuego. Nunca jugué el juego de cartas. Nunca leí un manga. Pero me encantaba ver la caricatura por las mañanas. Sí, me encantaba ver el anime. Porque tenía este estigma de que estaba censurado. Y que las partes que estaban brillantes y que hacían flashes. Para que no te diera epilepsia. Eran censuradas en la versión de Latinoamérica y de Estados Unidos. Entonces, por eso fue que yo tuve el morbo de ver esto. Que terminó con la película Pokémon 2000. La vi. Dije, qué aburrida esta mierda. Qué basura son los Pokémones. ¿Por qué no hay otros animales en el mundo? ¿Por qué la gente no come Pokémones? ¿Y come animales en la vida real? O sea, este es un concepto estúpido. Me ha parecido estúpido siempre. Pero basta ya porque me van a dejar muchos comentarios de odio. Así que mejor miremos la colección de Pokémon. ¡Ah, sí! Bueno, primero los primeros 51 tazos no tenían tira. No tenían tira que yo recuerde. Porque se trataba de esto. Venían impresos en las bolsas de crujitos. Y también en las de chitos. Y todos los demás también traían tazos en ese entonces. Así que tengo estas dos bolsas. La de crujitos. Y la de chitos. No sé si habían más. Sinceramente yo me encontraba en una época rara de mi vida. 19, 20 años por ahí. Entonces pues ya no me dedicaba tanto a coleccionar cositas así. Pero de casualidad guardé estos dos. Y pues vamos a ver los 51 primeros tazos. Bueno, los primeros 51 tazos existen en este que era como un mantel para jugar los Pokémon tazos. Obviamente ahí está Ash. ¿Y qué está tirando en lugar de una Pokébola? El tazo de Pikachu. ¿Ok? Aquí están representados los primeros 51 tazos. Y existía un super tazo. Que era el de Super Ash. Pero no el Super Ash de Evil Dead. Sino que el de Ash Ketchup. Así que... Estos fueron los primeros 51 tazos clásicos. Este folleto. Este mantel para jugar. Te lo daban en los camiones repartidores de Sabritas. Solo lo pedías y te lo daban. No necesitabas más. En las tiendas también los tenían. Pero se los quedaban ellos. O los regalaban. Entonces cuando lo abrís. Ese sí. Estupendo. Muy bonito. Y parte de la colección de tazos. Así que tú si tenés tu colección de tazos. Pero no tenés esto. Está incompleta. Vamos a verlo por la parte de adentro. Pues tenía los poderes. Normal. Pelea. Fuego. Electricidad. Tierra. Dragón. Agua. Y bicho. Por la parte de abajo. Teníamos los otros poderes. Que eran. Hielo. Volador. Veneno. Psíquico. Hierba. Roca. Y poder fantasma. Aquí ponías tus tazos. Aquí ponías tus otros tazos. Este coleccionador. Solo salió en el área de Centroamérica. Más bien. Tal vez solo en Guatemala. Y por qué lo digo. Porque aquí está el logo de Fillers. Tal vez si salió en otras partes del mundo. Salió con los tazos normales. Sin el logo de las galletas fantasía. Que no sé por qué mierda decía fantasía. Y porque nunca. Nunca vinieron tazos en esos. Y pues en Fillers. Bueno. Sé que les dije que les iba a mostrar. Solo los primeros 50 tazos. Pero se los voy a mostrar todos de una sola vez. Porque. El orden en el que estaban los primeros 51. Es estúpido. Y tiene más sentido mostrar los 151 pokémones. 150 pokémones más Ash. Y luego los otros 30 lenticulares. Aquí tengo dos tazos. Y en algunos. Tengo dos tazos. Y les voy a mostrar por qué desde el principio. Vámonos con. Bulbasaur. Y dirán. ¿Cuál es la diferencia del motherfuckin Bulbasaur? The fucking shit. Pues vamos a verlo. Este dice. Sabritas. La pokebola. Y a quien vence. Esto era lo genial de estos tazos. Que si los podías jugar con reglas. Es decir. No puedes voltear mi tazo. Porque no vence a el tipo de tazo que es eléctrico. Bueno. Por la parte de atrás. Oh. ¿Cuál es la diferencia? Bueno. El color de la pokebola. Pero eso realmente no importa. No es lo importante. Lo importante son los logos. De las galletas fiesta. Que creo que ya no existen. Que sería gameza ahora. Y fillers. Esa es la diferencia. Además. Que en el título. Como podemos ver aquí. Dice. En dos líneas. Estas palabras. Y aquí lo dice. Con una sola línea. Esta es la diferencia más grande. Y los que tienen el logo de fillers. Salieron única y exclusivamente. En Guatemala. ¿Esto les da más valor? Bueno. Quien sabe realmente. Porque si todos tienen algo raro. Entonces. ¿Cuál es lo raro de tener algo raro? Bueno. Así que sin más. Vamos a ver todos los tazos. De esta colección. Porque esta colección. También la tengo completa. A pesar. De que les confesé. Que siempre fue un poser de Pokémon. Realmente. Le tengo que agradecer. A un amigo. Que voy a decir su apodo. No voy a decir su nombre real. Nosotros le decíamos el alemán. Porque sus papás. Eran dueños. De un negocio. De pasteles. Chocolates. De. Pues una marca. Que ellos mismos crearon. Llamada. Llamada pues en alemán. Y pues él tomaba sus vacaciones. Y pues él tomaba sus vacaciones en Alemania. Así que pues él era el alemán. Era un niño en ese entonces. Ese. Chico. Y su tío trabajaba en Sabritas. Y él fue el que me ayudó. A terminar. La colección de Pokémon. Uno y dos. Así que pues. Eso fue hace. Como. Wow. En el año 2000. No. 2003 por ahí. Así que pues igual. Aunque tarde. Pero gracias. Y por la parte de atrás. Como podemos ver. No vi la hoja anterior. Pero pues. Podemos ver que estos son. Tazo. O sea. Pokémon Tazo. Nada más. Los de la. Los primeros 51. Solo son Pokémon Tazo. Y la dos. Es Pokémon Tazos. Con la S al final. Es una diferencia grande. Además del número dos. Y atrápalos. Ya. Además el logo cambia de lugar. Por si se dan cuenta. El Sabritas dice aquí. Y dice Sabritas. Y aquí solo está la carita. El logo de Nintendo me gusta. Me gusta el logo de Nintendo en los tazos. Continuamos con la maratón maratónica. De mostrar. Toda la colección. La colección completa. De los tazos Pokémon. El principio de la Silver Age. De los tazos. La verdad es que en Guatemala. Y en el área de Centroamérica. Creo que esta es la colección más grande. Que vimos hasta esa fecha. Porque pasamos de 124 tazos. Que fue la colección más grande. La de Tiny Toons. A ser 151 tazos. Wow. Esto fue un salto. Realmente gigantesco. Bueno no fue un salto gigantesco. Ups este lo tengo en mal estado. Y les voy a decir por qué. Porque me peló la verga coleccionar las variantes. Y este sería como que el original. Y yo solamente tenía el variante. O este es el original. Y esta es la variante. Realmente nunca lo voy a saber bien. Con los tazos de Pokémon. Pokémon. Se hicieron muchas paredes de Pokémon. Y se siguen haciendo muchas paredes de Pokémon. Pero nada como los primeros tazos. De la G1 Pokémon. Que estamos viendo. En estos momentos. Aquí empieza la Silver Age. De los tazos. Porque estos tazos aún los puedes conseguir. Se cotizan entre más o menos. De. Yo diría que tal vez unos 60. Entre 60 dólares. De 60. Sería lo más barato que los podías encontrar. No lo puedes encontrar más barato que eso. No actualmente. Hasta unos 100 o 120 dólares. La versión completa. Con los 30. Con los 30 tazos lenticulares. Lo genial de estos tazos de Pokémon. Es que tenían el número de Pokémon. En la parte de enfrente. Eso significa que no. Estos tazos realmente no tienen número. Lo que tienen es el número de Pokémon. Porque si los tazos tuvieran número. Serían del 1 al 51. Con Ash. Que sería el último. El 51. Y pues bueno. Aquí empiezan los lenticulares. Pero antes de eso. Voy a hacer una pausa. Para mostrarles algo. Pues les mostré al principio. Que no existía tira para los Pokémon tazos. Pero sí para los Pokémon tazos 2. Y es la tira que estamos viendo a continuación. Y tiene pues. De dónde. Cuántos eran los tazos. Y qué marcas los traían. Como digo. Que ahí estás fiesta. No me recuerdo de esas mierdas yo. En la parte de atrás. Traía las instrucciones. Para jugar. Diferentes. Formas de jugar. Tazos. No sólo. Un tazo. Y también para combinar. Pues los poderes. Lamentablemente no tengo una segunda tira. Sólo guardé una. Y la guardé. De casualidad. Antes de ver los tazos lenticulares. Les quiero mostrar los Tortrix. Estos eran los Tortrix en esa época. Y traían. Los tazos lenticulares. Y aquí está. Pikachu. En los Tortrix de barbacoa. En los Tortrix de limón. Pues venía. Charmander. Y en los conchicharrón. Venía. Meow. Estos son los tres envoltorios. Digamos que de esa marca Tortrix. Que ahora se ve muy retro. Obviamente. Y re bonitos. Y como les repito. Yo los guardé de casualidad. Porque no era realmente mi énfasis absoluto. Guardar cosas de Pokémon. No las guardé de milagro. Solo porque me gustaron los Pokémon. Y yo ya tenía la costumbre de guardar basura para algunos. Pero que en este momento de la vida. Ya es un coleccionable más para mi colección de Pokémon. Bueno y aquí vamos a ver el tazo lenticular. El número uno. Y pues tenía tres evoluciones. Digamos el primer Pokémon. El segundo Pokémon. Y el tercer Pokémon. Algunos les dicen tazos 3D. Pero no son 3D. No tienen efecto 3D. Simplemente son lenticulares. Es decir que tienen este triple movimiento. Y por la parte de atrás los vemos muy muy limpios. Así que vamos a ver los 30 tazos. Lenticulares de Pokémon. Que yo creo que salieron solamente en la región de Centroamérica. Bueno de Guatemala. Aunque me puedo estar equivocando. Así que si ustedes viven en otro país. Y en su país también salieron estos mismos. Es decir los primeros clásicos. 150 Pokémon en forma lenticular. Pónganlo en sus comentarios. Y pues vamos a saber. Pero hasta donde yo sé. Estos salieron solo. Solamente aquí. No salieron en México. Que yo sepa. Y pues bueno. Estos fueron los 30 tazos lenticulares. Si contaron. Aquí hay 29 con Ash. Y el número 30 es Misty. Oh que bonito este tazo de Misty. Pero hey. Antes de que se vayan. Y que me crucifiquen. Si había tira para los primeros 51 tazos de Pokémon. Y es esta tira. Atrápalos. Ya son 51. Y en la parte de atrás. Te explicaban que cada uno. Tenía pues poderes. Y que solo podían. Vencer al Pokémon. De tal poder. Eso significa que en la segunda tira. De la segunda colección. De los Pokémon tazos 2. Lo que traía. Eran las instrucciones. Para jugar. Otro tipo de juego. Es decir. Un juego diferente. Con tus mismos. Tazos de Pokémon. Así que estas son las dos tiras. De los primeros 51 tazos. Y de los segundos. Quedan 100 tazos. Haciéndole una colección de 151. Más los 30 lenticulares. Haciendo la colección completa. De 181 tazos. Para Pokémon G1. Tienes que atraparlos. Tienes que atraparlos todos. Garacachamón. Garacachamón. Bueno y así. Finaliza este episodio. De los tazos de Pokémon G1. Son uno de los tazos geniales. Que hay una de las colecciones más bonitas. De 181 tazos. Wow. Una colección realmente enorme. Del año 2000. Con la que empezó la Silver Age. De los tazos. Espero que me entiendan. Con esto de la Golden Age. Silver Age. Y la Mother Age. De los tazos. Pero bueno. Esta es mi locura. Y que bueno que siguen viendo. Mis episodios de tazos. Así que pues bueno. Yo me despido de ustedes. Deseándoles. Larga vida. Prosperidad. Y que la FURSA. Los acompañen. Oh si. Ah los tazos de Pokémon. Pero creo que. No me gustan tanto. Siempre fui un poser de los tazos de Pokémon. Ya lo confesé. No me gustan tanto. 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 No me gustan tanto.